Yo siempre te odio de mi amor Y hoy que a mi lado ya te estás No hay más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando por la vida Porque respiro por la edilidad ¡A ver, Marci! No te dudes que también de dolor se canta Cuando volar no se puede ¡Echan otra cerveza! ¡Achán, tres, dos, tres! Quiero que sepas la verdad ¿Qué están haciendo? ¡Ay, en mi triste soledad! ¡Me han dado ganas de gritar! ¡Salir corriendo y preguntar! ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Acá entre vos! ¡Siempre te voy a recordar! ¡Cántale, jefa! Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la edilidad ¡Ahhh! ¡Miguita! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!